hola qué tal muy buenas tardes de nuevo llegamos al final o al cierre oficial en europa en una sesión bueno se está se anima un poquito esta mañana es la verdad que estaba bastante estaba bastante soso el tema sin embargo bueno hemos podido tener algún detalle interesante en la sesión americana tampoco para tirar cohetes no nos esperemos en el análisis de hoy ver movimientos espectaculares porque no lo no lo sabido pero sí que detallitos importantes en el caso del dax estamos ahora mismo en zona de solape zona de solape de momento ahí estamos rebotando pero eso puede ser perfectamente una corrección para seguir para abajo a buscar el primer short importante en el día no sería bueno pues al final terminaríamos con un movimiento típico lo normal sobre todo en índices de alta volatilidad entre comillas como el dax es que en el día al menos se alcance uno de los niveles de color negro o bien por arriba o por abajo pero lo habitual es que veamos al menos un toque hoy de momento no se ha producido estamos ahí zona de solape que comentábamos antes no hemos hemos estado hablando en el trading room de este detalle aún quedaría aún quedaría la oportunidad de seguir con la estructura alcista mientras estemos por encima de la zona de 13 de 13 mil 150 aproximadamente ahí esa zona de solape sería de una estructura menor comentábamos que si no hubiese habido solape y aquí hubiésemos tenido un rebote para arriba podríamos haber visto un tramo alcista a continuación una corrección y de nuevo un tramo alcista con este solape ya lo único que se nos quedaría sería en lugar de dos impulsitos al alza nos quedaría uno por así decirlo pero bueno todo esto hay que seguir vigilando el precio eso en principio es lo que la teoría nos dice de momento estamos atacando los mínimos del día ahí está superándolo y bueno nosotros con el precio no nos vamos a anticipar a nada bien el euro stocks perdiendo en este momento a buenas horas no el precio de apertura diario los máximos del día siguen valiendo los que comentamos esta mañana desde ahí pues no hemos ido a hacer un movimiento al precio de apertura y en ahí lo estamos rompiendo el precio de apertura semanal también vamos a ver ahí qué reacción puede tener ya a mercado oficial cerrado ya con menos volatilidad por así decirlo menos volumen el ibex también está enfrentándose a una zona importante importante porque ya comentábamos esa posibilidad y lo hemos estado ahí detallando también en la sesión de esta tarde del trading room habría que ver si esta bajada qué es lo que es si es un tramo impulsivo o correctivo yo pienso más bien que va a ser correctivo con corrección corrección impulso vale ahora si esto si no fuese así sería impulso corrección impulso pero ese impulso de mayor calibre estamos rompiendo en este momento la zona de la 0 b de esta supuesta onda b u onda 2 con su abc correspondiente hemos visto esta mañana y ese patroncillo de agotamiento que lo estábamos comentando rompimos la estructura total que de momento de libro ahora lo único que queda es ver cierres claros por debajo de estos niveles no eso nos abrirían la puerta en principio con 9.566 pero claro ya estamos a una hora pues que no no es la más apropiada pero bueno habrá que ir viendo sobre todo ver el cierre el cierre del día que confirmemos en el cierre diario que confirme que estamos seguimos por debajo del sol anual 9.654 para mañana poder adoptar una predisposición operativa bien vámonos eeuu que también está la cosa muy interesante el nasdaq ha hecho un nuevo máximo histórico aquí hemos tenido un problemita en el trading room nos han llevado al huerto por así decirlo nos han llevado nos han llevado al huerto por este movimiento la verdad es que teníamos muy bien calculado ese 161 ahí se ha quedado ahí se ha quedado desde cuando lo pusimos pensábamos onda 1 onda 2 ondas 3 de 3 a 127 como solemos buscar de aquí que venga a hacer una corrección y se venga para arriba bueno pues la corrección está nos ha solapado totalmente no es lo que nosotros queríamos hice y bueno a partir de ahí he tenido esa mala mala visión del mercado digo ya no miro ya no miro más para arriba no además teníamos aquí en una zona tenemos una zona importante sol 8.588 sol anual zona de resistencia significativa con ese además que hemos roto hasta la estructura hemos roto la estructura incluso con ese movimiento ya pensaba que íbamos a tener un giro pues no al final el giro si lo hemos tenido pero al alza así que fallo del que habla vale bien como digo hay nuevos máximos históricos habrá que lo que sí es cierto todavía queda sesión operativa sesión oficial por delante y estamos pegados a ese a ese sor anual 8.588 lo importante es ver cómo cierran el día de hoy aquí había dejado una velita además que en gráfico horario había dejado que una vela pues muy graciosa de las que a nosotros nos gusta un pin bar bajista de implicaciones bajistas en la zona donde tiene que estar y sin embargo pues ha seguido subiendo bueno seguiremos pendientes el el sp500 un nuevo máximo un nuevo máximo histórico lo teníamos ahí señalado esa alerta ahí pensábamos que esa rotura podría llevarnos a 3.205 pero de momento pues no hay lo que estamos viendo es un patrón citó mucho cuidado con ese patrón citó de agotamiento pero bueno mientras estemos por encima del precio de apertura del precio apertura diario no habrá que buscar operaciones en corto bien eso eso por ahí habrá que seguir viendo cómo cómo evoluciona si recuperamos esa zona el 3200 y atacamos para llegar al 32005 o si finalmente se pierde el dow jones pues como no puede ser de otra manera en su tónica habitual un poquito más flojo un poquito más flojo es que este sí que ha tenido movimiento nulo nada nada estamos hablando de que de 100 puntos un poquito más de 100 puntos en un día bueno si ayer ya nos parecía poco hoy ya es la repa noche bueno con esta volatilidad poco se puede hacer es que no sirve ni para hacer scalping este este estamos hablando que estamos en gráficos de cinco minutos así que bueno ni a soltar hemos nos habíamos colocado un par de alertas no una en el 28 mil 322 por si lo superaba ha estado a punto no ha saltado por abajo tampoco así que bueno ahí se ha quedado un poquito como él el gran olvidado esta tarde no pero es que tampoco tampoco se merecía mucho más bien pues poco más vamos a volver al dax ahí está llegando a otro sor intradiario hoy le está costando dios y ayudas llegar a los niveles que hemos marcado ahí tenemos otro lo normal sería llegar a este punto no ya que estamos en ese en esa situación bueno pues a ver cómo termina cómo termina el día no ayer recordamos que ayer el objetivo lo teníamos aquí puesto y se tiró toda la tarde hasta la sesión asiática para alcanzarlo a ver si hoy le pasa le pasa lo mismo muy bien pues de momento esto es todo aquí ponemos punto y final a la operativa del día de hoy mañana más a las 8 muchas gracias seguimos tradeando